¿Capa el gato? Yo soy Marilé No, si literal, ¿quién es el caper gato? Vale ¿Y cómo es que el gato se va a capar? ¿Quiero el gato para allá? ¡Venga! Hola, bienvenida a un segundo episodio del podcast con la Bea Buenas Bueno Ok Yo no sé Ya Quitamos medio sueco nosotros Oiga, gente Me vieron que me Que me hice Que me hice, que me hice, que me hice Que me hice La Bea ¡Flipme! Sí, la Bea me hizo esto O no, Bea Sí Sí Sí, la Beatriz me hizo esto Bueno A ver Con permiso Déjeme Déjeme Ya Ahora sí Ya Bea, es que estábamos Ah sí Bienvenida a un segundo episodio Ya lo dije Bueno Bea ¿Qué te sientes estar en el segundo episodio? Como en el primero dije Estaba muy feliz Y muy emocionada De que Felu Bueno, como lo conocéis vosotros Felu Me ha invitado Y bueno Me siento muy feliz De estar con él En En los podcasts Ah, puedo que no Puedo que sí Bueno, gente A ver Ay, aquí hace tanta vida Cuéntanos A ver De ti ¿Qué hiciste hoy día? ¿Qué hiciste esta semana? Pues esta semana No es que haya estado Meio ocupada en sí Pero sí Hoy Pues bueno He estado Bueno, más o menos Ocupada por la mañana Ya que he tenido que estudiar Porque mañana Literalmente Tengo un examen de inglés Entonces Me lo estoy preparando Genial ¿Vale? Y bueno Si queréis un vídeo De mi canal De cómo Estudio yo personalmente Decírselo a Felu Y que Felu Pues me lo diga a mí Obviamente Y lo grabamos Felu y yo Vale Esta semana Literalmente No es que haya hecho nada Porque no he hecho nada Pero Bueno En sí me he dedicado a Pues Grabar en sí Todo eso Entonces Que habrá vídeos En mi canal Muy próximamente Así que Bueno Y ya está Sí Muy claro Sí Bueno Eh Ay que va Bueno Eh Algún día Vas a tener La placa O no Yo la verdad Es que Quiero conseguir Las placas En sí Y Dedicarme al mundo De YouTube Y de Twitch Aunque muchas personas Dicen que No viven de eso Pero Yo Yo personalmente Quiero vivir de eso Y bueno Pues Eh Si quiero tener Las placas Entonces Pues Me voy a dedicar Así Entonces Quiero tener La placa Así Pues Ni modo Hay que subir Tanto vídeo A ver La otra pregunta Es Eh ¿Por qué Estás Un poquitito Sueca Del asiento? ¿Qué pasó ahí? No sé Yo me senté Literalmente Y pues Y pues No sé Qué pasó En qué contexto Había Un 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 gato La vea Lo echó Para afuera Mentira Gente Tengo Un Una Repetición Con 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 La vea Ah Buena Eh Bueno 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 Hay gente Que me pregunta Tanta cosa Que hay que hacer Bueno Algún día Vas a hacer Tu propio Episodio Tuya A ver Yo la verdad Es que De momento Eh No estoy haciendo Pero Muy Bueno Próximamente Muy Muy Próximamente Eh Si Lo voy a Lo quiero grabar Y Bueno Pues Quiero que Todo el mundo Sepa sobre Personas Sobre mis amigos Y todo eso Entonces Bueno Y que la gente También sepa De mi canal Que yo también Existo ¿Vale? No solo existe Celu Y Ni Senka Ni nadie Existe Yo también Existo Literalmente Y bueno Pues eso La pregunta Está más Fue Estás empanado Quédense Quédense Es que estoy revisando Unos mensajes De alguien Que no lo voy a Que no lo voy a nombrar Bueno Esta es la pregunta Más fuerte Más fuerte Venga Estás peleada O peleado Con Senkodo ¿Por qué? Explícanos ¿Por qué están peleados? ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué te hicieron? ¿O qué hicieron? ¿O qué hizo él? ¿O ella? ¿Ya? Explícanos La razón Pura Desclarar Pura declaración Es fuerte A ver Con Senka No estoy peleada Pero sí que Sí que estoy peleada Con Suiza Que Hugo Que es una persona Bueno Que personalmente Me cae bien Lo único Que bueno Ha hecho unas cosas Que no ha debido Ha hecho un grupo Sobre Sobre mí Que insultándole Obligándole A otra persona Que pase Capturas De El chat De él Y mío Que deberían de ser privados Entonces Le dijo Pasa la ubicación De Bea No sé Que la pasó ¿Qué pasa? Que gente Me voy a Me voy a tener que mudar Bueno Ustedes van a saber Por la culpa De otra persona Bueno Y ustedes van a saber ¿Cómo sabes eso? Bueno La Beatriz Que me metió A un grupo Acá Lo van a acusar A ver No es que Le metí a un grupo Es que Literalmente Bueno Me metió Esa persona A mí Al grupo Entonces Yo Tipo Pues A mí me metió Y se salió Entonces Yo le metí A Elu Al grupo Entonces Si puedes Por favor No Mostrar Nada Del grupo Te lo pediría Por favor Ni el audio No Ni el audio Ni nada Te lo pediría Por favor Fuego Pero El segundo Ya que Ni modo Gente Si ven Un Lo siento Chicos Si Calle Calle Ya que me va a hablar Shhh Ay 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 Me trabe Me trabe Me trabe Me trabe Me trabe La chingada Bueno Si ven Una imagen Ahí No No le digan Nada Nadie Bueno Bueno Yo le voy a dar Un contexto O no Bueno Posiblemente Queda tal Josito Acá Lo invité A Josito Que está acá En la entrevista Y se fue Bueno La vea Si 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 Bueno Sobre Bueno Vamos a hablar Sobre Senkoro Ya Bueno Eh O sea Cuando es la Última vez Que estábamos En Twitch Yo creo La vea Y A la vea Le llegó Mensajes Llamadas ¿Por qué? A ver Me llegaron Me llegaron Y me siguen llegando Hoy día me siguen llegando Porque Senka No sé si habrá sido Senka o tal Que Felu Me lo está diciendo Que sí Vale Eh Filtró Bueno Ya sea Filtró El número De una persona El mío Y el de él Entonces Tengan cuidado Chicos Porque es que Me están llegando Mensajes Llamadas Y hubo un día Que me escribieron Que eran de una empresa De Linkedin No sé qué Que me había pasado Su número El departamento Cuando yo ni siquiera Estoy registrada ahí ¿Sabes? O sea Es que también No sé si habrá sido Senka Por otro número Yo que sé Ya Ya Pues es que Yo literalmente Le acabé diciendo Te voy a denunciar Sí, ¿no? Igual le pasó A alguien Bueno Me acuerdo Que 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 no estaba Como llamando No sé A nosotros Dos En 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 Un grupo ¿Te acuerdas Beatriz? Sí ¿Qué dijo? Que 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 Silenciado Literal No Ocuché Nada No sé ¿Qué dijo? Eh No Dijo Nada No Si Dijo Nuestros Números Estaba Llorando Nos Llamó Llorando Así Nos llamó Llorando Y después Literalmente Estaba Alunzo Para Diciendo Hagan Las Paseas Y Literalmente Nosotros Hidimos Un Meme Yo me Silenciado Y Repetí Yo Ahí Pensando Pensando Dije Es Actuado Es Que Es Actuado Es La Verdad Porque Aparte Dijo Dijo Su Padre Hacer La Pase No Y Encima Y Encima Nos Estaban Echando La Culpa A Nosotros En Media A Su Hijo Y Yo Estaba En Una Grabación Y No Se Si Estaba Grabando Yo Si Estaba Grabando Yo Para El Canal De Me Llegó Algo Un Llamado De 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 Inter Mejor Y De 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 Haga Las Pasas Se Me Cayó Mi Cargador Bueno Es Que Es Que La Vean Me Pasó Si Usted Ya Sabe Que La Vean Dijo En El Episodio Uno Ya Bueno 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 Hice Un M Y Eso De Aquí La Vea Me Dijo Algo En 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 Ante Que Que Me Dijo Antes Sobre Senka Que Me Hijo A M A Dijo Que No Era Beta Tester Que No Se Que Y Bueno Si Soy Con Esta Cuenta De 2019 El Tester De 2019 La Cuenta La Más Antigua Le Me Lo Sacaron Por Inactivo Dije Bueno No Me Voy A Enojar No Me Enojo No Más Lo Voy A Ahí No Más Hasta Cuando Se Activo Subo Vido De Adopt Vido Toda La Resera Filtraciones De Mascotas Toda La Cultión Y Etc Y Resulta Que Le Mané La Captura Ara Vean Inante Que Que Dijo No Lo Dije No Lo Dijo No Lo Dijo Lo Dijo No Lo Dijo Dijo Nomás Este En Episodio Dos Dijo Cierro En El Culo Y Dejen Se De Joder Y Le Mane Un Audio De 49 Segundo Y Ya Tengo Los Audios Igual Lo Tengo Bueno Eso Lo Enseñamos En El Podcast Número Tres El Episodio Tres Dejen Su Like Para El Episodio Tres Bueno Ya Cambio De Tema Cambio De Tema ¿Cuál Es tu Color Favorito? Mi Color Favorito Es El Rosa Y El Rojo Se Nota Bueno ¿Algún Día Vas a Colaborar Con Otros Youtubers? Yo Quiero Colaborar Con Otros Youtubers Si Ya Colaboré Con Con Un Amigo Mío Que Por Cierto Tiene Otro Canal De Youtuber Y Bueno Pues Ya Colaboré Con Él Y Bien Yo Quiero Colaborar Aún Así Con Otros Youtubers Y Tal Porque Bueno O Porque Me Gusta Su Contenido Por Algo Espérense 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 Se Volvió Alguien Espérenme Quiero Nunca Avísar Dos O Tres Preguntas Más Y Ya Está Porque Yo Me Tengo Que Ir Bueno Gente Ya Volvimos ¿Por Que? Se Un Amigo Mío Ya Vamos A Se Vamos a seguir Bueno El que estaba Molinante El que Todavía no Faya Técnica No Se Vamos Vamos a seguir Con las Preguntas Por Favol Félix Bueno No Que Con Con Youtube Que Que Colaborarías Si Ahí Estábamos Nosotros Yo Ya Lo He Respondido Eso Ya Bueno Gente Lo Siento Tengo La Interrupción Ok Bueno Vamos a ir Bueno A ver Ay Espérame Ah si ¿Por qué no grabas Un video De Monda Mystery? Lo voy a grabar Esta semana Lo tendréis Bueno Espérame Que Estoy Como Sueco Con la Cámara Ahí Está Buena Ay La Lluvia Espérame Ay Se Cuchó Ya se Dóna La Ventura Bueno Nos Quedan Dos Preguntas Más Y Terminamos El Episodio Dos No En la Segunda Parte Bueno La Otra Pregunta Es Con Que Con Que Aplicación Grabas Yo Por lo General Grabo Solo Grabar Con Twitch Studio Ok La Última ¿Por qué La Beatriz Se Tiene Que Irse Ahora Mismo Ya Bueno Tengo Que Hacer Cosas Si Bueno ¿Alguna Vez Vas a Conocer Alguien En la Vida Real O En Persona A ver Yo Por lo General A ver Personalmente Me gustaría Conocer A varias Personas Que Por cierto En verano Se estrena Una Película ¿Vale? Y Yo Voy A Intentar Conseguir Entradas Para La Premier Así Que Va a Ser En Madrid ¿Vale? Bueno Yo Conseguiré Entradas ¿Vale? Yo No Soy La Que So De Esa Película Pero Se Estrenaría Una Nueva Película En Verano Entonces Yo Voy A Intentar Conseguir Entradas Para La Premier Así Que Bueno Bueno Muchas Gracias Muchas Gracias A la Bea Por Estar En El Segundo Episodio Del Pots Cards A Ti Por Invitarme Gracias Por Invitarme En Serio Bueno Comenten Con Quien Quiere Para Estar En En El Cuarto Episodio De Pots Cards Ya En El Tercero En El Tercero En El Tercero Tu Y Y No Se Con Quien Voy A Hacer En El Cuarto Episodio Ah Vale Bueno Comenten También Preguntas Para Hacer El Siguiente Episodio Conmigo Bueno Gente Y Nada Que Decir Me Salió Morando Y Nada Nos Vemos Adiós Adiós Bye Bye